Reinas de la Ciencia, un podcast de Radio Reyes Católicos en el que descubriremos mujeres científicas a través de la mirada de la infancia. ¡Hoy! Edi Lamar fue una actriz de cine e inventora austriaca. Edi Lamar fue co-inventora junto a George Anterich de la primera versión de espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de las largas distancias. Su nacimiento fue el 9 de noviembre de 1914 y su fallecimiento fue el 19 de enero del 2000 en Estados Unidos. Lo que inventó fue el Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth. A finales de los 90, Edi apenas salía de casa. Al hablar por teléfono y ver la televisión, era su pasatiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!